Bueno, vamos a hablar de esto que sacudió, digamos, sobre todo a la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, Gorritia, el 5700. A esta hora, ayer estábamos contando, tal vez un poquito más tarde, estábamos contando que una chiquita de 5 años cayó de un tercer piso de un jardín de infantes. Iban para el almuerzo. La niña se salvó de milagro. A partir de ahí comenzaron un montón de cuestiones que nos vamos enterando, ¿no? Respecto al tema de los jardines, la seguridad, la chiquita. Bueno, pero Balea San Pedro está cubriendo este caso. Sí, Vale, contanos. Bueno, Lore, buenos días. Algunos detalles. Ahora ya con la mirada puesta en qué falló, ¿no? Una cadena de preguntas y de responsabilidades, seguramente, para intentar dar respuesta a esto que, como vos decías, no fue una tragedia de milagro, pero, de todos modos, generó y mucha conmoción. Tanto es así que, por supuesto que hoy el tema excluyente entre las madres que venían a traer a sus hijos de la primaria, porque el jardín está sin clases durante toda la semana, era esto. ¿Qué fue lo que pasó en esta escuela? Estamos hablando de la escuela número 9, escuela La Finur, que tiene al ladito el inicial. Es, digamos, otra dependencia con otra dirección, pero, de todos modos, pertenecen al mismo edificio, al mismo establecimiento. Cuando digo el mismo edificio es porque acá vemos, ¿no? Bueno, allí quedó todavía la cinta de peligro, marcando el lugar donde ocurrió todo. Ayer, al mediodía, esta nena de 5 años, primer día de clases, llegaba a la salita de 5 prácticamente cuando, hacia el mediodía, en el momento en que se movilizan hacia el comedor, se desprende del grupo y se viene a esta aula en el segundo piso, que habrá que reparar en las particularidades, ¿no? De esta infraestructura que tiene una ventana con reja, con una reja que, cuando empezamos a ver las características, podemos ver que tiene los barrotes, digamos, como adosados, digamos, están los barrotes verticales y los horizontales. Sí, ahí lo vemos. Y allí lo que vemos claramente es que en la parte de arriba, vos estás viendo ahí, en la parte de arriba de la ventana, es como si los barrotes complementarios, o sea, se terminó el trabajo porque ya era muy alto y no era necesario, podríamos entender, no es una reja que está consolidada de esa manera, sino que parecieran haberle puesto los barrotes verticales, de hecho tienen otro ancho, ¿viste?, de los horizontales. Por esa, por esa endija, digamos, por ese pedacito de reja en más arriba, es por donde, se estima, pasó la nena, que termina cayendo al vacío, cayendo entre la vereda y el asfalto, y que, ya que estamos, vamos a actualizar el parte médico que se conoció esta mañana, del Hospital Gutiérrez, donde permanece con cuidados intensivos a modo de prevención. Está en observación, con el cuello inmovilizado, para evitar cualquier lesión posterior, contusión pulmonar, algunas lastimaduras, solo algunas lastimaduras, no hubo fractura, no hay lesiones neurológicas, su evolución por ahora es positiva, le hicieron tomografía, imagínate cuidados permanentemente pendientes por parte de los médicos, pero que hasta el momento pueden contar esta historia positiva, ¿no?, su recuperación, ni siquiera está con sedantes más fuertes, sí con un complemento respiratorio, pero que es simplemente por una cuestión de mantenerla estable, y acompañada, por supuesto, no solamente por los médicos, fueron a visitar los directivos de la escuela y del hogar de donde permanece la nena. Hasta allí la información de su evolución. Pero después todas las preguntas, ¿por qué estuvimos toda la mañana? Te digo todo lo que vimos esta mañana. Tempranito las autoridades no hablaron, los únicos que se pronuncian son desde el Ministerio, y ahora te voy a contar qué dicen desde el Ministerio de Educación. Clases hay normalmente en la primaria, se habló de este tema en las aulas, fue un tema, ya te digo, no solamente entre los padres, sino cada uno de los docentes hablando con los alumnos de lo que había pasado, pero las puertas cerradas del jardín, que simplemente abrió la puerta de entrada para dejar pasar tempranito a personal policial. Llegó la científica, hizo sus pericias, llegaron con todos los elementos para hacer las pericias, incluso tomaron algunas medidas respecto de, para proyectar cómo pudo haber sido la caída, porque claro, hay un sumario administrativo, se tiene que establecer qué fue lo que pasó. Y en este sentido, algunas de las preguntas, llegó también personal de los sindicatos docentes, y otra cuestión, porque cuando se fueron de la policía científica, nos contaban que también estuvieron los peritos de los bomberos trabajando en el lugar. Desde el Ministerio de Educación dicen que el informe, el reporte de infraestructura, dice que esta escuela está en condiciones, que cumple con los protocolos y con los parámetros. Y aquí me permito sumar una pregunta, sé que ustedes van a seguir con este tema, pero la pregunta sería, si el reporte de infraestructura está ok, si se cumplieron con los parámetros, la pregunta es, ¿los parámetros están mal? Porque aquí hubo un lugar que no fue contemplado, más allá del descuido, de cuestiones que tienen que ver con que todos los pibes pueden, en un momento, ya lo sabemos, te das vuelta y hacen, se te escapan, hacen lo que sea. Bueno, más allá de todo eso, hubo por dónde. Sí, ¿sabes qué me llama la atención? Tienen cinco años, te digo la explicación of the record, la explicación of the record es, es un metro ochenta, del piso hasta la ventana tenés un metro veinte, nos explicaban eso. Bueno, los chicos se trepan. Hay pupitres, hay sillas, cualquier clipe te trepa, lo sabemos. Pero además, la estructura, la estructura de la reja, permite que si además nadie te está mirando, porque si te ven a tiempo te sacan, nadie te está mirando, te vas trepando, porque tiene los barrotes horizontales que te permiten, si tenés la habilidad, trepar. Totalmente. Y no solo trepar, sino que en un momento tenés el espacio como para pasar del otro lado. Todo eso pasó. Si eso es lo que contempla un informe de infraestructura para decir que la escuela está ok, bueno, se nos abren muchas dudas. Igual vos sabés que, en base a todo lo que vos me contás, la escuela me genera dudas, porque la escuela dice, lo primero que hicimos fue hablar con los chicos, como si esto hubiera sido una rencilla, una pelea en el recreo entre chicos, cuando en realidad acá la responsabilidad mayor es del colegio, que no hizo la cobertura, como hacemos todos los padres con los balcones, la red de protección, las rejas, incluso hasta dos metros, no importa si el chico es chiquitito, todos sabemos que puede treparse, lo hacen hasta con las mascotas. Pero además, Lore, perdón, más allá de la altura, vos tenés en el primer piso esa malla metálica que es un poco más ambiciosa en términos de seguridad, porque es chiquitita, no te pasa ni la mano. Pero fíjate que ni siquiera, ahí también hay un espacio. Exacto. Yo les digo, ¿cuánto costaba un metro más? La ventana completa de lado a lado tapada, no hay, digamos, no estamos hablando de un laburo de infraestructura muy desmesurado o ambicioso, pensar que ventana completa en un jardín de infantes, y yo no nos permitieron, por supuesto, recorrer ni mucho menos, pero hoy las mamás nos decían, yo suponía, si de este lado está la malla un poco más cerrada, más segura, y en el segundo piso no. Imaginábamos que en el segundo piso había, por ejemplo, una oficina, donde se puede suponer que los chicos no llegan, aunque de todos modos eso se podría cuestionar. No, lo que nos decían los padres es que ahí está la sala, la sala de los chiquitos. Es tremendo. Sí, la sala de inicial está ahí, y aunque no estuviera ahí, es un lugar donde en definitiva una nena de cinco años, sin pedir mucho permiso, sino simplemente moviéndose pudo llegar. Y eso es lo que no puede pasar en un jardín que tiene que garantizar las mínimas medidas de seguridad. Sí, yo tengo mis dudas respecto a que estén al día con los papeles, con el tema del protocolo de seguridad, pero vamos a esperar, seguramente esto se va a saber... Esto es información oficial, es lo que dice el Ministerio de Educación, información oficial que dieron de la prensa al Ministerio de Educación. Ah, bueno, no, entonces claramente está mal el protocolo. Eso sí es oficial. Claramente lo tienen que cambiar, porque si según el Ministerio, esto está perfecto y los chicos están seguros, estamos en problemas. Otra cosa, Lore, es... O sea, siempre hay... A ver, ¿dónde falla esta cadena, como decía, de responsabilidades, protocolos y chequeos? También puede ser que el protocolo sea muy detallado. No tenemos acceso al protocolo, no lo pudimos ver. Que el protocolo esté bien y que en el chequeo, en donde un personal que viene a corroborar que está todo bien, en esa inspección, o se les haya pasado, o simplemente el protocolo diga, reja en la ventana. Bueno, reja en la ventana técnicamente hay. Alguien se puso a revisar el espacio entre barrotes, ¿está eso determinado? Bueno, allí se abren, digamos, otras preguntas. ¿Cómo es el tilde que se le pone en una inspección a ventana con reja? ¿Ventana con reja cómo? Claro. Bueno, van a tener que ver la letra chica, como vos decís, ¿vale? Gracias, Valeria. Vamos a seguir en el lugar. Cómo no, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la introducción de todo este tema la hacía nuestra compañera Valeria San Pedro y estamos con Yael Vendel, que es la asesora general del Ministerio Público Tutelar. Yael Vendel es algo así como la defensora de los niños. Y ustedes han intervenido en este caso. Sí, intervenimos desde el ámbito penal y desde el ámbito contencioso. En un primer momento nos llamaron, nos contaron lo que había sucedido. Requerimos inmediatamente al Ministerio de Educación y, por supuesto, al Ministerio de Salud que nos brindaran toda la información para poder empezar a desinsacular responsabilidades. Y, bueno, nos enviaron toda la información. Como cuenta bien Valeria San Pedro, están todos los informes que acreditarían que la escuela está en condiciones. Por supuesto que ahora es materia de investigación. Hoy se hicieron las pericias y se continuará trabajando. Claro. En principio, bueno, pareciera que faltaría ajustar un poco más el tema de los controles. Pero no solamente a nivel reja, sino controles de chiquitos que se van escapando, que se van trepando. Por más que le hablemos, los chicos a nivel inicial se van a distraer en cualquier momento y van a querer irse o correr o, bueno, hacer algo para eso están los docentes que tienen que controlar. Por eso una de las solicitudes que le hicimos al Ministerio de Educación es que cuente cómo sucedió el hecho para poder ver también cuáles son las responsabilidades de los adultos que estaban al cuidado de los niños. Y, bueno, estamos ahora en plena investigación. Vamos a tratar de mantener cierta reserva. Por ahora no hemos detectado irregularidades en cuanto al edilicio, pero de detectarla se continuará y, bueno, se aplicarán las sanciones que correspondan. A raíz de este caso nos enteramos la historia de esta chiquita que no tiene padres, que está en un hogar, parece que está muy bien en un hogar en capital, ¿no? Y está a la espera de estar en adopción junto con sus hermanitos. Esto lo ignorábamos. Sale, se da la luz todo este tema a raíz de la caída de esta niña. Bueno, y en este sentido nosotros interpusimos una medida cautelar porque, lamentablemente, exceptuando determinados periodistas, y yo acá te destaco y a Valeria también, solemos incurrir en contar demasiadas cosas acerca de la vida íntima de los niños. La íntima de los niños. La íntima de los niños, que la verdad que no hacen para nada la investigación que se está llevando a cabo. Sí. Sí, es una oportunidad para volver a hablar de la adopción, porque en todos lados se mencionó que una nena que estaba en adopción. Es una oportunidad para hablar de esa temática, pero no para hablar de su vida personal. Porque si todo sale bien, en breve ella va a estar volviendo a la escuela y no está bueno que la señalen. Claro. Y en este sentido, contar que sí, hay muchos chicos que están en situación de adoptabilidad, pese a que siempre hablamos de la cola de adultos que están esperando para adoptar. El problema es que la cola de adultos que esperan para adoptar, muchas veces lo hacen para adoptar niños chiquitos. Bebés. Claro, de uno, dos o tres años también, pero también que no tengan hermanos o que no sean grupos numerosos de hermanos. Y la mayoría de los chicos que están en condiciones de ser adoptados son chicos más grandes, son chicos más grandes de cuatro años y forman parte de grupos de hermanos de entre tres, cuatro, cinco y hasta más chicos. Y esto es lo que nunca se cruza. Y por eso es tanta la demora en poder adoptar un niño, o mejor dicho, como me gusta decir a mí, en que un niño pueda ser adoptado. Exactamente. Bueno, yo sé, digamos, me consta porque hay mucho compromiso respecto de autoridades también en minoridad en la Ciudad de Buenos Aires que aconsejan justamente a los jueces que tienen que decidir sobre la adoptabilidad de los niños que están en esta situación, que sea con los hermanitos. Pero no necesariamente, no es una condición sine qua non. A veces con aceptar que tienen que seguir vinculados, los chicos pueden estar con distintas familias. Sí, y lamentablemente nos pasa muchas veces que los propios hermanos más grandes, y muchas veces pasó esto, son los que dicen, mira, mejor que salga en adopción solo, porque si va conmigo no tiene chance de ser adoptado. Entonces yo digo, ¿cómo los niños terminan teniendo una actitud que deberíamos esperarla de quien se inscribe para adoptar? Exacto. ¿Qué pasa con los chicos? No vamos a hablar de este caso puntual por la medida cautelar que está, ¿no? Porque aparte tampoco nos hace la historia de esta nena. Absolutamente. Nos hace la historia así de todas las nenas y todos los nenes que estén en situación de adoptabilidad. Y ya tienen cinco años. Ya para los que adoptan, por suerte esto cada vez es menos, ¿no? Pero ya es grande porque todos quieren un bebé, se entiende. Pero bueno, esta chiquita viene con toda una historia familiar que ella recuerda y con muchas ganas de tener una familia. ¿Qué pasa con los casos, digamos, donde los chiquitos de cinco años están en un hogar y sus hermanos están siempre juntos, tratan de que estén ellos juntos? En líneas generales sí, a veces esto no se puede dar porque las edades van de los dos años a los 17 y entonces ahí a veces es preferible que se divida la población. de niños, pero en líneas generales están juntos. Lo que pasa es que muchas veces tampoco se conocen de antes o tomamos conocimiento de que son hermanos posteriormente. Por eso cada caso es único y cada caso lo vamos estudiando. No quiere decir que siempre son chiquitos que estaban viviendo, con la mamá en un mismo hogar, por ejemplo. No, no siempre, por eso a veces incluso yo recuerdo casos donde los mismos niños nos han pedido no estar juntos. Por eso tratamos de pensar en cada niño y no en líneas generales porque cada caso un niño lo convierte en otra cosa. Ahora, ¿y cómo es la vida en estos hogares? Porque acá yo me entero que hay como una tutora y que obviamente cumplen con el régimen escolar. ¿Cuántos chicos tienen estos hogares? ¿Cómo es el día a día? Acá en Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país hay varios hogares según la población que esté separada, según los chicos que estén separados de su núcleo familiar. Más o menos forman parte de cada hogar 20, 25 chicos. Algunos son más pequeños, están a cargo de una dirección de hogar y de operadores, de personas que conviven con ellos todos los días. Se intenta tener una dinámica parecida a la familiar, lo cual tenemos que ser sinceros y esto no siempre se obtiene porque faltan las figuras de padres o madres o ese abrazo constante, pero se intenta que lleven la vida más parecida a una vida familiar posible. Van a la escuela, uno de los problemas que nosotros vemos mucho es que cuando van a las escuelas, muchas veces los padres de otros alumnos o los mismos alumnos los llaman los chicos de los hogares y eso tenemos que lograr. No se estigmatizan, es tremendo. Y es tremendo, los chicos tienen nombre y apellido y no son los chicos de los hogares, los chicos que viven en un hogar pero no es necesario para construir. Pero por ejemplo, reunión de padres, ¿va alguien del hogar? Sí, por supuesto, van los directores y yo conozco y he presenciado discusiones donde los directores de los hogares le han dicho a la directora, te pido por favor que no me hables del chico del hogar. Claro, absolutamente. Y esto es algo que también tenemos que lograr erradicar que es esta estigmatización, el de verlos como chicos distintos como si no fueran chicos. Yael, si hay alguien que dice, yo me quiero acercar a estos chicos quiero ayudar, quiero dar una mano, ¿dónde se tienen que comunicar? En la ciudad de Buenos Aires pueden llamar al 102 y comenzar el trámite de inscripción al registro de adoptantes. Y si alguien quiere sacarlos el fin de semana con ellos Ir a visitarlos. Sí. Puede también llamar al 102 e inscribirse para hacer una especie de padrino que hay un programa especial para eso. Padrino, me encantó. Gracias.